¡David Tube! ¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal, David Tube Yo soy David Chicos, el día y de mañana vamos a sortear el teclado y el mouse gamer Mañana es 25 de diciembre y mañana es navidad Va a ser el sorteo en transmisión de vivo en YouTube Y también a las 6pm hora peruana Y que pasen una feliz navidad y un pro peruano nuevo ¡Chao chicos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!